Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Fuerte declaración de Renato Paiva contra Martín Alcelmi calienta el Toluca contra Cruz Azul. Toluca y Cruz Azul, segundo y tercero en la clasificación, protagonizarán uno de los partidos de la jornada, el cual contará además con un ingrediente bastante picante. Resulta que Renato Paiva, entrenador de los choriceros, guarda un rencor especial en contra de Martín Alcelmi, debido a que según explicó en una entrevista con DirecTV hace un par de años, el técnico de la máquina estuvo al acecho de su puesto en el club independiente del Valle, hasta que lo obtuvo como persona una desilusión total, porque no vale todo para estar en el fútbol. Y es una persona que independiente del Valle tenía como entrenador, y era una persona que constantemente intentó entrar en el club, y el club tenía entrenador, y el entrenador era yo, expresó en aquel momento el ahora timónel de los diablos. Cuando Ancelmi fue cuestionado sobre las declaraciones de Renato Paiva, donde lo acusaba de buscar quedarse con su puesto, el hoy entrenador argentino de Cruz Azul respondió de manera respetuosa. Y aseguró que nunca hablaría mal de su homólogo, no me interesan las peleas públicas, de chiquito me enseñaron a que no hay que hablar mal de la gente, no puedo hablar de Renato Paiva porque no lo conozco, y si lo conociese, no hablaría mal de él. Ahora entiendo por qué no nos tomamos ese café, respondió Martín Ancelmi, ya como estratega de Independiente del Valle. Por otro lado, un partido de liguilla, la advertencia de Juan Escobar para el Toluca contra Cruz Azul, en la previa de este duelo lleno de emociones, el central paraguayo dejó en claro el mensaje. Es un partido especial para mí contra mi ex equipo, entonces era algo muy especial, salir fue una decisión mía con mi familia, yo no me arrepiento, estoy contento acá, que sea un buen espectáculo, un partido de liguilla. Asimismo, no es la primera vez que el futbolista que supo ser capitán de Cruz Azul se refiera a su salida. Meses anteriores, Escobar dejó en evidencia una de las principales razones de su salida, que fueron los manejos de Iván Alonso. Yo ya había arreglado, había hablado con el director técnico, pero se dio otra situación que a mí me sorprendió. Yo no lo culpo al técnico, se portó bien, pero yo sí creo que el director deportivo tuvo esa culpa, por la forma en que salí, comentó el paraguayo hace un tiempo. La realidad es que otra de las razones por las que Juan Escobar decidió salir fue porque no iba a tener demasiado protagonismo. La contratación de Gonzalo Piovi se realizó con el objetivo de que sea un titular indiscutido, y así fue durante la pretemporada. Si bien esta decisión de Anselmi fue muy criticada, el tiempo le terminó dando la razón al entrenador. Sobre el juego en el que los rojos buscarán el triunfo para pelear por el hidrato, el cual por ahora tiene América, por mejor diferencia de goles. El sudamericano destacó que los Escarlatas pondrán todo de su parte para quedarse con los tres puntos. Por último, Paiva destapó cómo maneja a Alexis Vega tras sus indisciplinas. Alexis Vega ha sido criticado por su pasado polémico extracancha en su etapa en Chivas, y ahora en Toluca, Renato Paiva, entrenador, afirma que es un chico dulce y no tiene que vigilarlo. Mucho se habla de Alexis Vega fuera de la cancha y de su vida. Yo soy su entrenador y tampoco estoy durmiendo en la puerta de Alexis, ni en el coche de Alexis. No tengo policías en la puerta de Alexis, declaró en una entrevista para ESPN. Vega ha disputado 12 partidos del torneo y lleva 6 goles con 4 asistencias. El Toluca está peleando la punta del campeonato con el América. Lo que yo sé son dos cosas muy importantes. Es un ser humano extraordinario, es un dulce de persona, un chico extraordinario que se lleva muy bien. Es un chico con personalidad fuerte dentro de la cancha porque lo demuestra, porque asume, porque quiere más. Es un chico muy normal, con quien se trabaja de maravilla, comentó el entrenador. Para Renato Paiva, este nivel de Alexis Vega demuestra que tiene para volver a la selección de México, y que cree que no está en una especie de revancha en el fútbol mexicano. Yo no sé si él está de revancha, o si está aquí porque quiere demostrar algo a alguien. Él me dice que no, y yo creo que tampoco que no. Yo creo que la única cosa que he dicho, que es un dentro de la cancha, tienes que ser lo que siempre ha sido en México, un buen jugador, un jugador de nivel de selección, para mí, declaró. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.